dale, abrime, a ver dale, vayan ustedes, yo no voy ahí no se salió, lo tiró para atrás no, este está tirando para atrás ahí viene, ahí viene ahí viene bien, esto vamos bien porque estos saben jugar el mapa, que bien, que suerte que ni allá los dos vayan bien, 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 bien ahí pasamos este mapita sale videito, gente sale videito, ya y y y y y y y y y